Pablo Sandoval, jugador de los navegantes del Magallanes, sea en la Liga Venezolana mejor profesional. Pablo, háblame, ¿no? Ya comienza el round-robin venezolano y más o menos las expectativas que tiene este año con Magallanes, ¿no? Mira, contento de estar aquí en Venezuela con un round-robin. Yo creo que la temporada 2009-2010 para mí fue una gran experiencia. Llegar hasta la final, este año vamos a ver qué pasa. Tenemos un buen equipo, estamos muy bien conformados. Yo creo que en verdad vamos a tratar de hacer lo mejor posible para llegar a la final de la liga. ¿Hasta cuándo, Pablo Sandoval, con la nave? Hasta el último día del round-robin. Yo creo que esa es la última fecha para mí jugar aquí en Venezuela porque ya tengo que incorporarme a hacer mi plan fiscal. Si pasa Magallanes, ¿no se prende la fiebre, Pablo, a la final? Se prende nada, pero no tendré el permiso. De verdad que ellos quieren que descansen, quieren que trabajen un poquito más en las pesas y que vaya a trabajar en Estados Unidos. ¿Cómo va a ser tu plan luego de finalizado acá en Venezuela, Pablo? Mira, seguí haciendo el mismo plan de aquí. Voy a trabajar un poquito más con la parte de las pesas, ya que voy a estar en forma con la parte del juego. Trabajar un poquito más de agilidad y un poquito más de resistencia. Luego de acá con Magallanes viene el Clásico Mundial. ¿Ya está seguro eso de Pablo Sandoval? Hablas con Luis Ojo, lo tienes ahí mismo en Magallanes, ¿no? Sí, mira, Pablo Sandoval, sé por mí, voy a representar a mi país. Vamos a ver qué decisión toma el equipo de los vivientes de San Francisco. Ya no es de mi parte. De verdad, ellos quieren que yo trabaje fuerte para concentrarme en la temporada 2012, 2013, perdón. Y de verdad que trataré de hacer lo mejor posible para representar a mi país. En general, ¿cómo ves la competencia en la liga? Ya cinco equipos clasificados, Pablo. Tuviste también la ronda eliminatura, pero ¿cómo ves en general? Mira, hay muchos equipos fuertes. Tú sabes, las Águilas, los Leones, Cardenal del Aria y Caribe Oriente. Yo creo que en verdad hace una pelea muy fuerte para nosotros y para todos los equipos. No hace fácil tratar de hacer lo mejor posible y que gane el mejor. No vas a jugar en la final, Pablo, pero si pasa Magallanes, ¿contra quién le gustaría? Un equipo, obviamente Caracas pareciera que es ese rival, ¿no? Mira con quien sea. Con quien sea, si pasamos con quien sea. Con tal que ganemos un buen espectáculo. Por último, Pablo, ¿metas para la temporada 2013 en el ojo de la Grandes Ligas con San Francisco? Luego es MVP, ¿no? En la Serie Mundial. Tratar de hacer lo mejor posible y llevar a mi equipo a otra Serie Mundial. Después de un MVP, ¿qué se quiere ganar en una Serie Mundial? Todo. Tratar de ganar de nuevo la Serie Mundial y tratar de hacer mi trabajo.